Evita fue una mujer inmensa, que sólo puede obligarnos en nuestra conducta a parecernos a ella. En tiempos muy difíciles, en donde luchamos contra los que siguen creyendo que la distribución no debe hacerse de modo igualitario. Los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos, Lucho Eva, y todos ellos hasta el día de hoy están presentes, son los que especulan, son los que especulan con los precios, son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos, Lucho Evita. Dense cuenta si nosotros no tenemos que tomar su bandera y luchar más que nunca para conseguir que esos objetivos se logren. Porque finalmente, Eva... Finalmente, Evita... Luchó por lo que luchó y lucha cada peronista en la Argentina. Por una patria justa, libre y soberana. Lucho Evita. Lucho Meclar. Procuradurja. Gracias.